Hola, hola. Chicos y chicas, una disculpa. Pues estas cosas pasan, ¿no? Al parecer tuvimos un ligero problemita con la llamada aquí en la plataforma, pero parece ser que ya volvimos, espero. Por favor, pónganme ahí en los comentarios si nos vemos, si no nos vemos, si ya le paramos, si seguimos. En teoría ya debimos haber vuelto. Repito, pues una disculpa por esta pequeña interrupción, pero hace falta mucho más para rendirnos, ¿están de acuerdo? Ya volvimos, perfecto. Según me dicen, aquí producción ya se arregló el asunto, ya estamos de nuevo en vivo. Entonces, continuamos, ¿les parece bien? Yo les estaba hablando de las inversiones. Además, los dejé como película, justo en la parte más interesante o en la parte en la que más gente había conectada, de repente se nos va. Pero ya volvimos, entonces continuemos. Yo les estaba hablando de dos casos. El primero, un muchacho, digamos, le denombre a Daniel, inicia su ahorro o inicia su inversión a los 36 años. Entonces, él está iniciando su inversión a los 36 años. Él ahorra anualmente 10,000 pesos. Vamos a poner números cerrados, números fijos, 10,000 pesos. Daniel ahorra durante 10 años. Si se fijan, aquí en la parte de la izquierda está Daniel. Daniel empieza a los 36, termina a los 46. Ahorra 10,000 pesos durante 10 años. Total de su ahorro, 100,000 pesos. Aquí lo estamos poniendo en quinquenios, es decir, en secciones de 5 años, para que puedan ver el interés generado en ese fondo. Estamos hablando de una persona X con un fondo en una herramienta X, pero que tiene un interés del 5%. Entonces, Daniel hizo esto. ¿Quién es esta otra personita? Alberto. Alberto inicia a los 46 años. En cuanto Daniel terminó, empieza Alberto. Inicia a los 46 años. Alberto tiene un ahorro anual de 10,000 pesos, pero lo hace durante 20 años. Es decir, Alberto ahorra durante más tiempo. Muchos podrán pensar, bueno, pues obviamente Alberto va a tener más dinero al final del plazo. ¿Por qué? Porque Daniel ingresó o aportó 100,000 pesos, pero Alberto aportó 200,000 pesos. Bueno, pues las matemáticas no nos mienten. Para los escépticos, aquí está. Repito, estamos utilizando un interés anual del 5%, pero miren cómo se comporta el fondo. Daniel empezó antes, aunque aportó menos. Pero miren cómo le fue. Por el valor del dinero en el tiempo, Daniel logró la cantidad. Los dos terminaron al mismo tiempo. Estamos hablando de 65 años. Pero Daniel logró juntar la cantidad de 350,000 pesos, en este caso hipotético. Sin embargo, con las mismitas condiciones, Alberto logró 347,000 pesos. Esto que nos dice, el tiempo juega un factor importante. El interés, el valor del dinero en el tiempo, lo vuelvo a decir, tiene una función crucial. Porque entonces, el primero empezó mucho antes, aportó menos y terminó ganando más. El segundo, se esperó, dijo, no tengo prisa, pero le voy a meter más dinero. Metió más dinero durante más tiempo y al final terminaron prácticamente iguales, pero a mí me hubiera gustado empezar antes e invertir mucho menos. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este ejercicio? Pues es precisamente, el tiempo es un factor. No esperes a mañana, no te esperes al siguiente año, no te esperes adentro de 10 años, porque ya vimos qué es lo que pasa cuando te esperas 10 años, ¿no? Entonces, lo que los queremos invitar es, cuiden, cuiden que el fondo o la herramienta que ustedes utilicen para que su dinero crezca o su aportación tenga un rendimiento, pues sea la más adecuada, ¿no? Hay muchas herramientas, por favor, acérquense a sus asesores, si tienen alguna duda de cómo poder hacer un ejercicio como este, hablando de Daniel o hablando de Alberto, independientemente de su edad o la cantidad que ustedes decidan. Por favor, acérquense a nosotros, mándenos un mensaje directo, escríbanos a nuestra página y con mucho gusto, pues los vamos a asesorar en este rubro. No alcanzo a ver los comentarios porque se nos borraron de la sesión que teníamos hace un momento, pero si esto les parece interesante y quieren o les gustaría hacer algún ejercicio como este, insisto, escríbanos aquí en los comentarios, búsquennos si algún escéptico quiere hacer los ejercicios a lápiz y papel o en Excel. Aquí está la tabla, ahí están las condiciones, júzguenlo por ustedes mismos. Y vámonos al último punto. Y no por eso menos importante. Las compras. Por supuesto que el aguinaldo, por supuesto que el dinero extra puede ser utilizado en este rubro. Es necesario, necesitamos como seres humanos, pues esta satisfacción también. Además, por supuesto, ha sido un año muy difícil. El 2020 estuvo lleno de retos, de cambios, de cosas muy interesantes, muy buenas, muy dolorosas. Entonces, ¿por qué no? Es necesario y es importante que también usemos nuestro dinero en este tipo de detalles. Sin embargo, insistimos, no se trata de hacerlo o no hacerlo. Se trata de hacerlo responsablemente y administrarse. Entonces, primer consejo que les damos en este rubro, por favor, hagan una lista de las compras que quieren hacer. En otras palabras, lleven un presupuesto. Es muy, muy importante que cumplamos ese presupuesto. Para no caer en tentaciones, si ustedes se meten con cartera llena, con internet, alguna página como Mercado Libre, Amazon, la que ustedes gusten, con tarjeta o con dinero a la mano, nuestros deseos son infinitos. Todo se nos va a antojar, todo lo vamos a querer hacer. Y lo que menos buscamos es a la mera hora comparar o verificar nuestras compras. Entonces, detengamos estos impulsos, detengamos estas tentaciones. Siempre, siempre, siempre procuremos a medida que sea posible llevar nuestra lista, tener nuestro presupuesto bien armado. Si ya definimos que voy a cambiar de celular, si ya definimos que voy a comprarme tal ropa, si ya definimos que voy a hacer tales compras, y están presupuestadas, adelante. Pero hay que cumplirlo. No se nos olvide esa parte. Y, por supuesto, por favor, verifiquen. Ya hablamos de eso un poquito cuando estábamos en el buen fin. En esta época salen pseudo ofertas, pseudo descuentos, cosas que si comparáramos con otras tiendas o en otra época del año, nos terminarían saliendo igual o hasta en menos. Entonces, no nos dejemos llevar por el signo de menos, por los anuncios engañosos. Siempre, siempre hay que verificar y hay que comparar. Tan fácil como entrar a Google, definir, oye, quiero un Samsung S20 y lo puedo comprar aquí o lo puedo comprar acá o lo puedo comprar en Facebook o lo puedo comprar donde yo quiera. Hay que hacer compras inteligentes. ¿Dónde me sale más barato? ¿Dónde es más seguro? No nos vaya a salir luego por querer buscar el menor de los precios, pues acabar en algún fraude. Y, por supuesto, evitemos las compras de moda o los impulsos de la época. No porque de repente veamos que las botas se están utilizando muchísimo en esta época y que tienen tacón y que tienen diamantes incrustados, pues ya es la mejor compra por hacer. Porque ni siquiera salimos, por ejemplo, ¿no? Entonces, revisemos. Es bien importante que tengamos en mente qué compras vamos a hacer. No tenemos que darle gusto a todos tampoco. Si los invitan a algún intercambio y ustedes no tienen el presupuesto, no tienen los fondos o simplemente no quieren participar, es válido. Es válido decir que no. Es válido decir, ¿sabes qué? Mejor luego. No hagamos compras por compromiso, además de todo. Yo creo que esa es la forma, la peor forma de gastar tu dinero. No es en ti y no es en algo que te guste. Entonces, por favor, evitémoslo a medida que sea posible. Y llegamos al último rubro. Por favor, si hay comentarios, recordemos o vayámonos un poquito más atrás. Vamos a hacer un resumen. Tenemos dinero extra. Por favor, lo primero, paguemos deudas. Lo segundo, podemos dividir estos porcentajes de esta manera o se lo pueden dividir conforme se ajuste a su estilo de vida. Sin embargo, es importante cubrir al menos estos cuatro puntos. El de las deudas es sumamente importante. Ese no lo dejen para después. Y si pueden cubrir el ahorro, el retiro, la inversión y las compras, que sea con los porcentajes que ustedes definan, pero hay que respetarlos. Revisamos cada uno de estos cinco puntos. Si quedó alguna duda, por favor, escríbanla. ya dejamos el chat abierto para que entonces nos puedan comentar en qué definen ustedes, Aguinaldo, cuál de estos rubros es el que van a usar primero, cuál es el que no habían pensado. Incluso, si ustedes quisieran agregar uno, también, por favor, escríbanlo aquí y lo platicamos, lo conversamos. Mientras tanto, voy a leer algunas preguntas que teníamos en la sesión anterior, pero pues que se nos cayó y se borró. Nos decía Tere, yo he utilizado este dinero extra para bajarle al crédito hipotecario. Perfecto, Tere. Muy bien utilizado. Un porcentaje de esta parte, por supuesto, que se puede utilizar en la casa, en la remodelación, en la cocina, en el automóvil, pero, recordemos, utilicen un porcentaje o definan un monto específico para este tipo de cosas, porque de repente vamos a voltear y el aguinaldo, así como llegó, pues así se esfumó. Gustavo nos menciona, si tengo deudas, me recomiendan ganarme, escribió mal, a ver, si tengo deudas, recomiendan usar todo mi aguinaldo para pagarlas o ahorro una parte para mi fondo de emergencia. Excelente pregunta, Gustavo, y precisamente por eso mostramos o por eso quise mostrar esta distribución. Si tienes deudas, utiliza la mayoría para poder bajarle a ese interés, utiliza la mayoría para poder liquidarlas y es más, si puedes hacerlo y pagarlas todas, adelante, no lo dudes, hazlo en ese momento, pero también es importante separar un poco para el ahorro de emergencias, en especial si no lo has podido construir a lo largo de estos meses. Entonces, concretamente y contestándote, Gustavo, sí, paga tus deudas y también separa un porcentaje, en este caso lo definimos como 15%. Si tú no vas a hacer compras o si ya previste la parte de tu Afore, tu PPR y tienes otras inversiones, pues entonces ahí te queda un porcentaje todavía mayor. puedes utilizar el 70%, por ejemplo, para pagar tus deudas, el 80% para pagar tus deudas y un 20, un 30 para tu fondo de emergencias. Lo importante, repetimos, no es la cantidad, es la administración que se lleva. esos son los comentarios que teníamos en el live anterior. En este otro nos dice Tere, me falta diversificarlo, muchas gracias por la información. Tere, muchísimas gracias a ti por haberte conectado, por estar aquí en este día. Esperemos que esta información les haya servido y no me quiero ir sin antes mencionarle nuestras redes sociales. recordemos que estamos en Facebook y en Instagram como Denario Finanzas. Nos pueden escribir a nuestro correo contacto arroba Denario o directamente a nuestra página web denariofinanzas.com ahí también les dejamos un chat exclusivo con un WhatsApp business para que puedan hacer sus dudas, sus preguntas, saludarnos también, desearnos una feliz Navidad. Este es nuestro último live del año. con este tema y con esta plática cerramos este ciclo 2020 en la cartelera de Cultura San Pedro. Sin embargo, todavía en Denario tenemos una fecha más. Este jueves 17 vamos a tener un taller vía Zoom. Por favor, ingresen a nuestro sitio y a nuestras redes para poder registrarse y que les hagamos llegar la liga. y este taller se va a llamar La Cuesta de Enero. ¿Cómo sobrevivir a la Cuesta de Enero? Digamos que esta fue la primera parte. Ya sabemos en qué organizar nuestro aguinaldo. Bueno, ahora vamos a ver todo lo que conlleva terminar el año e iniciar un buen 2021. Entonces, pues repito, este es nuestro último live aquí en Cultura San Pedro. Tenemos todavía un taller el siguiente jueves, jueves 17 a las 6 de la tarde. Ingresen a la página para poder registrarse y que les hagamos llegar la liga. Y, pues, nos estaremos viendo el próximo año. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectándose y a los que estuvieron al pendiente de nuestras transmisiones. Un gusto haber compartido con todos ustedes y siempre serán bienvenidos. Todavía no nos vamos de vacaciones. Sin embargo, ya estamos planeando la cartelera y los temas para el 2021. Entonces, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, un gran abrazo a todos y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Cuídense, sean organizados. Hasta luego.